Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues 4 minutillos faltan para el partido de Champions y como veis mi porcentaje ya se ha ido a 121 casi he terminado de subir el segundo central este ha quedado mejor el otro es que estaba el otro es que casi ni me enteré de como lo subí y este pues está quedando mejor, ahora mismo estaba subiendo valentía luego queda terminar de subir entradas y ya pues la parte física pero está quedando bastante mejor que el otro y bueno 144 hasta 175 más o menos que lo deje pues todavía me queda un poquito me lo puedo tomar ya con calma porque más o menos ya está en condiciones como para jugar al nivel más o menos que vaya a jugar esta temporada y se me ha ido el porcentaje a 121, al final más o menos me voy a quedar al 125 sigo sin entender como la gente baja de 120 como se mantiene en 110 o por ahí porque si es verdad que el DL y el DR al final pues no estoy jugando con el de dos estrellas con los de dos estrellas que fiché pero el caso es que vamos a meter a este al final viendo el nivel de los rivales pues si termino quedándome con este DMC que será lo más probable porque lo cierto es que no encuentro otro esta noche he estado bastante rato a ver bastante rato lo que pasa es que como estoy estoy un rato y me quito luego vuelvo otro rato y me quito pues pues bastante rato en menos de lo que solía pasarme pero he estado he estado vamos he estado varios ratos buscando en subastas y es que no es que no sale nada eh tuve mucha suerte de pillar ese y y a ver si consigo pillar otro rápido o no por lo demás pues buen sorteo que me ha salido viendo como está subiendo mi equipo porque todos los temas mira el red star se queda en 111 estos equipos que han salido no suelen subir mucho el que más alto está es este que está en 115 ya le saco un 5% y el tema es pues ver cómo va jugando el equipo y a ver si Zappa vuelve a marcar goles porque Zappa está está un poco desaparecido últimamente me imagino que volverá a marcar ahora mismo también necesito que dé asistencias por el tema del del evento este de la tarea de 23 asistencias no me preocupa mucho porque hay que jugar el evento entonces el evento son muchos partidos y los primeros son muy fáciles yo me imagino que que el día que haga el directo con el evento pues terminaré lo de las asistencias tengo que jugar además también los dos partidos amistosos o sea que y en los dos amistosos se meterán un montón de goles esperemos que con asistencia a TRST victorias en victorias en la competición bueno ya cuenta también es el de los entrenamientos que tiene mucha gracia porque esta esta vez han puesto todo entrenamiento de más de 4 días 16 días 15 días 9 días 18 días o sea que esta vez no han puesto ningún entrenamiento que se pueda hacer las primeras veces que pusieron los de pago pusieron primero el de portero luego el físico luego el de ataque y luego el de centro del campo y ahora ya no ponen la mitad pusieron el de ataque pero no han puesto ni el de portero ni el del centro del campo ni el de la defensa ellos sabrán por qué no ponen esos entrenadores lo que no sé es qué voy a hacer con el centro del campo la temporada que viene subiré al DMC y no sé si dejaré también de 2 estrellas a los 2 MC porque lo cierto lo cierto es que si no dejo a los 2 MC de 2 estrellas no creo que a ver si zapa vamos zapita bueno mira le falta si los si los MC de 2 estrellas no creo que me pueda mantener en un porcentaje en condiciones en condiciones me refiero a abajo porque hay que tener en cuenta que ahora mismo no tengo subido ni al AML ni al AMR los tengo uno de 6 estrellas y otro de 7 porque están con mucha edad pero cuando los cambie y los ponga de 9 estrellas pues el porcentaje se me va a ir más arriba todavía bueno pues otro gol de zapa ahí vamos mira es el Martínez el que ha dado la asistencia es el MC sin subir por eso si yo veo que que los MC no vamos que no los necesito mucho los dejaré también de 2 estrellas es que no vamos no le veo no le veo sentido a estar gastando descansos en MC si de todas maneras el equipo no lo nota mucho al final lo he puesto directamente en ofensivo porque para que voy a defender con defensas tan malos como los que tengo que defiendan por el centro los centrales bueno ahí me la quitan tenemos el ejercicio de vídeos ya la verdad es que un poco coñazo si que es lo del ejercicio de vídeos cada 8 horas lo bueno es que no es mucho tiempo bueno pues otro mate Zappa mira por lo menos se pone a tope tendría que aprovechar para jugar el evento los primeros días ahora que tengo varios jugadores a tope lo que pasa que todo va a depender de de los horarios de los partidos bueno eso por decir que Zappa estaba desaparecido en realidad lo que tenía que haber dicho es que Zappa está desaparecido en liga porque en el resto de partidos sí que está metiendo goles donde donde no los marcas en liga que empezará a meter seguramente también es que el segundo partido lo jugaba con el testimo y evidentemente al testimo no le iba a meter mucho y aún así marcó un gol aquí la clave sigue siendo el portero si mi portero para la cosa se pone muchísimo mejor bueno pues otro gol y por ahora no llevo ni una sola asistencia de Zappa vamos a ponerlo a lanzar los corners por si acaso aunque no creo que vaya la cosa de de un corner pero oye por si acaso con un 5-0 que más me da que tiro los corners o que no tire los corners muchísima posesión esta vez que se refleja la posesión con los disparos y lo cierto es que me está sorprendiendo lo del equipo descompensado hombre pensando bien en el tema si todas las temporadas salen sorteos como el de esta temporada pues uno ya no sabe hasta que punto puede resultar la cosa más o menos divertida porque hombre habrá que ver como va bueno que pase habrá que ver como va evolucionando la temporada pero por ahora pues los sorteos son bastante fáciles y claro pierde un poco de gracia el juego cuando bueno cuando la mayoría de los partidos es que ya no es que sean fáciles porque realmente tampoco le saco mucho porcentaje a los equipos el problema es que en estos niveles de equipo prácticamente no hay jugadores topados entonces jugar con estos jugadores contra jugadores normales del 100% pues no vamos no tiene ningún tipo de dificultad pero por eso digo que habrá que ver como va evolucionando la temporada la liga no creo que tenga problemas en la liga bueno no tiene pinta de haber ninguna sorpresa pero en el resto de competiciones pues sí que está el oblivion que hombre el oblivion está exactamente igual que yo los pocos jugadores que tiene los tienen muy subidos y luego tiene otros jugadores muy bajos y hay algún equipo más pues que también puede dar la lata y tengo bueno pues tengo ganas de ver como juega el equipo contra ese tipo de jugadores bueno ya va aquí hombre también vale que den asistencias los centrales pero los centrales no suelen dar muchas asistencias que digamos pero si dan un pase largo pues ese pase largo también me puede servir por ahora el DMC bueno a ese parece que también le van a dar cada vez que suba y otro gol más de zapa por ahora el DMC lleva el dolby su ron lleva 7,4 si al final lo subiré si tenía buena pinta mira otra falta tenía buena pinta lo único que es que está un poco alto de de oscuras pero eso en un par de temporadas se soluciona eso sí esta temporada pues prácticamente la primera tanda de ejercicios de videos va a ir para zapa y la segunda tanda seguramente para los defensas es que seguir subiendo a zapa la verdad es que lo veo un poco malgastar esos porcentajes porque si es verdad que si juega hasta los 35 años le quedan unas cuantas temporadas pero es que está muy alto muy alto y no sé yo si merece la pena ya seguir dándole porcentajes a un jugador que realmente tampoco le quedan muchas temporadas en el equipo todo va a depender de cómo siga jugando mientras que siga jugando bien pues hombre los 35 años todavía están lejillos pero cada vez más cerca y ojo que cuántos goles lleva ya zapa a ver no puede estar cerca de batir el récord porque me parece que el récord estaba en 8 y 8 llevo ahora no creo que los haya metido todos él 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 si mete uno más en la última jugada podría empatar el récord que ya lo tiene es que superar el récord de 8 goles es muy complicado tiene que ser un partido en el que le salga todo y en que se dé una paliza y ya ganar por más de 12 goles me parece muy difícil así que tiene que ser un partido en el que todas las jugadas terminen en el delantero uy mira este sí ay que pena ese sí que era una lo que pasa es que le ha ido a dar el pase al DMC me estará diciendo ahora Cuenca si llego a ser yo lo meto bueno pues otros 8 goles que oye para el evento este de los goles estas palizas que está dando el primer equipo me viene me viene genial porque ahí va la camiseta que esa camiseta es cuestión de probarla y los millones que para este equipo pues son millones que no sirven para nada pero para esta tarea estas palizas van muy bien porque voy ya por 36 goles y todavía me queda hoy el partido de liga contra un rival pues que más o menos va a ser igual que este así que vamos a ver si seguimos en este mismo nivel o si el equipo tiene algún bajo pero bueno en cuanto al evento empieza mañana mañana no lo puedo jugar porque juego a las 11 y a las 2 y juego fuera pero pasado mañana el sábado si podría jugar porque el sábado si yo hago así y pongo este a las 10 de la mañana este partido lo puedo poner a las 12 de la noche y y y tendría tiempo para que el equipo se descanse y poder jugar este me extraña que tenga el 93% no pues si le tiene un 93% si es que ya digo que la liga yo creo que va a ser un pase ya de no jugarlo el sábado pues tendría que ser el domingo solo hay falta un partido ah no es que este es el de vuelta el domingo hay copa lo que pasa es que el sorteo no está hecho todavía de no jugarlo el sábado ya tendría que ser el lunes bueno ya veremos ya veremos cuando lo juego por ahora seguimos con el partido complicadísimo del equipo de a ver si se puede seguir ganando en liga bueno pues seguimos con el equipo de y partido de liga partido bueno pues seguramente el partido junto con el de la ECA más complicado que tengo esta temporada porque el resto hombre este está bien pero son 123 la Roma ya se vio la temporada pasada que es un equipo muy complicado pero también tiene 124 en teoría 131 tiene este bueno el Galatasaray podría ser otro pero el ECA y el equipo con el juego ahora deberían de ser los dos más complicados de esta temporada así que vamos a ver qué tal funciona el equipo ya con un vamos hace dos días que lo terminé de subir y a ver qué tal funciona al final he hecho caso no me acuerdo quién me lo dijo pero he hecho caso al que me dijo que pusiera en línea al Campolo y a César y hombre parece que van bien ya con el ejercicio de vídeos le he podido asignar algún porcentaje de velocidad a ver si pudiera llegar por lo menos a 250 que eso estaría genial y ya la temporada que viene pues se lo terminaré de subir cuando baje el resto de las oscuras queda todavía mucho por aquí que bajar aunque bueno esta temporada le asignaré bastantes porcentajes del ejercicio de vídeo se los asignaré a César el Campolo la verdad es que también necesita algunos pero la velocidad va a tener que aguantar al Campolo le intentaré subir los regates y los pases que es lo que tiene más bajo pero el Campolo voy a tener que ir teniendo mucho cuidado con el porcentaje y que no se me escape y bueno esta temporada no va a llegar a 180 o sea que con toda seguridad podrá seguir llevándose el 4% del jugador del partido que es que fastidia mucho perder ese 4% fastidia pero mucho mucho oye el de la EKA yo no sé yo lo borré y ha vuelto a aparecer es una cosa muy rara pero lo borré de amigo y ha vuelto a aparecer porque estoy seguro de no haberle aceptado por segunda vez y me acuerdo perfectamente de haberle borrado o sea pero bueno vamos a ver que tal me va con este hombre tiene una pedazo de defensa y en ataque pues este jugador bueno subido de la forma tradicional del juego este otro que no es tan bueno el problema va a ser en defensa en el caso que los jugadores son todos jugadores de estándar del juego lo que pasa que estos equipos son los equipos que yo veo difícil que pueda llevarse la competición pero te pueden fastidiar un partido pero veo difícil que se pueda llevar la competición al final ya veréis que este termina pinchando sobre todo en partidos muy 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 tontos lo bueno es que juego con calor dentro de lo que cabe jugar con calor aunque sea un fastidio por el cansancio de los jugadores pero lo que es el juego no parece que se afecte no parece muy vamos que no parece que lo que es el juego del equipo se vea muy afectado es más que nada por el cansancio de los jugadores bueno empezamos con 45-55 y el resto hay que esperar un poco a ver como se va desarrollando el partido pero por ahora pues no me da muy buen rollo que las dos jugadas de ataque han sido de él a ver que ayer pasó lo mismo con el ADK y al final termine ganando pero otra vez más para él este sí que lo va a centrar vale despejo por lo menos está defendiendo fácil no está llegando ni siquiera a tirar y eso es bueno pero ahí se reduce el porcentaje y otra jugada para él yo no entiendo como puede ser que yo tenga más tiempo a la pelota y que todo el rato esté atacando es que eso a mí no me a mí a mí es que sigue sin cuadrarme eso y que casi siempre pase así que casi siempre sea el equipo que tiene menos porcentaje el que tiene las jugadas de ataque eso es que vamos otra más para él y a mí cuando me toca llevamos 20 minutos se supone que en 20 minutos es que es para flipar tío es que se supone que en 20 minutos yo todavía no he atacado porque vamos si hubiera atacado habría salido una jugada mía mira ahora sí que sale esto también es típico hasta que te meten el gol para qué vamos a poner una jugada pues a mí no me había parecido fuera de juego pero bueno ah pues sí de cualquier manera el pase ha sido genial bueno vamos a ver si se consigue empatar ahí va el Campolo para del Ferrier venga del Ferrier se la juega uy mal empezamos si empezamos con ese tipo de jugadas que se quedan solitos y las fallan mal vamos ahí va otra vez del Ferrier venga hombre dásela a otro que tú ya has fallado le toca al Campolo vaya tela vaya tela pues las estoy teniendo claras hay que ver que él las jugadas de ataque que han tenido no ha sido nada clara ha metido el gol ese rebuscado que se ha pasado a toda la defensa y que ha tirado desde una posición rarísima y yo las pocas que han tenido han sido muy claras y con toda la ventaja para marcar y las han fallado todas eso vamos vamos a poner esto así y esto así porque nos vamos ya al descanso y está claro que voy a mira ahí va a cesar hay alguien ahí encima que les cae mal hay alguien ahí encima que está claro que les cae mal porque no parece nada natural esto el caso es que estoy defendiendo perfecto es que de verdad que estos partidos a mí me ponen de los nervios estoy defendiendo perfecto todavía no he tirado a puerta porque como todo va fuera bueno vamos a poner pases mixtos y a ver si con algún pase largo se puede llegar de cualquier manera muy discretas las puntuaciones del ferriere es el único que tiene un 7 pero va así evidentemente también pero eso ya es más defensivo pero en ataque bueno Diego Frutos es que ni la ha tocado en toda la primera parte y Joel pues tío ay Dios mío yo no sé qué ven mis jugadores para salir tan mosqueados a los partidos pero nada sigue atacando él vaya tela vaya tela vamos a darle ataque a ver pero sería interesante por lo menos empatar es que 5,5 mi portero claro pero si es que es que no ha llevado casi peligro y me enchufan dos goles y es que estamos ya estamos exactamente igual que en el partido de Champions ala no no si estos partidos de verdad estos partidos es que es que ya está estos partidos los tienes que perder y los vas a perder hagas lo que hagas hostia ya con lo de los penaltis lo tengo que quitar míralo todo lo que tira gol macho todo lo que tira gol o sea o paro la jugada o si va a portería es gol venga fallame este también hombre menos mal por lo menos por lo menos no parece que es que lo voy a fallar todo vaya inicio de temporada que está teniendo el equipo hombre otro bueno mira minutos 70 y estamos todavía después del desastre que ha sido el inicio del partido estamos vivos para poder empatarlo pero vaya vaya inicio de temporada la defensa que era lo único en el equipo que estaba funcionando perfectamente y esta temporada no sé qué pasa con la defensa pero me están haciendo una cantidad de goles que es increíble de verdad venga del ferrier hombre haz algo útil por la vida bueno la rosa qué pena qué pena si hubiera entrado esa la rosa diego venga 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 que se puede eh hombre ya pintaba pintaba rara la jugada la verdad estaba demasiado solo y tampoco ha sido por mucho pero es que estaba demasiado solo bueno pues última jugada vaya estos partidos son desesperantes estos partidos son desesperantes mirad un 5 el portero claro si es que todo lo que han tirado lo ha marcado todo lo que han tirado lo han marcado en fin se lesiona el campolo aquí cuando todo lo que puede salirte mal en un partido te sale mal pues ya poco más hay que hacer ya esperar a que pinche que pinchará pinchará porque este tipo de equipos siempre pinchan por cierto la temporada pasada que hizo ganó la liga es que no estoy seguro de si este era el que estaba en la liga el que estaba en la liga de Diego hay que preguntarle a Diego no estoy seguro de si este fue el que ganó la liga de Diego de cualquier manera yo sigo pensando que ese equipo va a pinchar y si no pincha en el partido de vuelta le voy a ganar no me creo que este equipo me gane los dos partidos el de ida y el de vuelta de cualquier manera tal y como he empezado mi equipo que en cuanto me pone en un equipo con más porcentaje pues parece que la defensa como que no existe pues si eso no empieza a cambiar más lo voy a pasar esta temporada esperemos que sí y que bueno pues que en los próximos días el equipo vaya mejorando ahora ya también también es verdad que mala suerte empezar la temporada pues con todos los equipos fuertes porque normalmente me estaba tocando temporadas en las que empezaba con los equipos así un poco más flojete y luego era cuando venían los fuertes cuando el equipo ya estaba bien y esta temporada pues parece ser que es al revés me han tocado al principio todos los fuertes ya veremos pero que por lo menos hay tiempo de remontar en fin nada más mañana nos veremos por aquí y ya os diré cuando hago los eventos porque mañana hombre lo podría hacer con este podría jugar el evento con este es que este evento como son tantos partidos hay que hacerlo en dos partes porque en un partido es muy complicado es que mañana mañana ya me toca con este y espérate el campolo no tenía ya tarjeta no el campolo no tenía tarjeta pues menos mal que no se pierde es que me han tocado todos los fuertes en el inicio de temporada es increíble pero bueno no sé si mañana jugaré por lo menos el inicio del evento con este equipo o o me esperaré unos días es que si lo hago durante el fin de semana con asociación y eso se complica la cosa y jugar los 15 partidos más las 3 repeticiones que se pueden perder 3 veces son muchos partidos 18 seguidos pero bueno eso lo veremos mañana por ahora nada más muchísimas gracias por acompañarme en el directo iba a ir a decir muchísimas gracias por ver el vídeo un saludo a todos y mañana más hasta luego 2 region 1 2 3 3 4 4 5 4 6 9 10 12 13 15 16 까 tal 14 15 ¡Suscríbete!